Y se acaba de filtrar como sería la imagen del Xiaomi 13 ¿Quieres que te la muestre? Pues empezamos rápidamente con este video Así es amigos, se acaba de filtrar el diseño completo del Xiaomi 13 Aún no estoy muy seguro si sería el Xiaomi 13 normal, el Xiaomi 13 Pro o el Xiaomi 13 Ultra Sin embargo el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro estoy seguro que van a compartir diseño Quizás por ahí cambie un poquito la cámara Lo que sí sería diferente sería el Xiaomi 13 Pro y el 13 Ultra Estas son las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos del nuevo diseño que se acaba de filtrar Al parecer son reales, se están empezando a circular ya en el internet ¿Qué te parece este diseño? Personalmente no me gusta mucho de ser el diseño final Ahí cuando acercamos en el módulo de cámaras nos aparece la marca Laser Sin embargo estoy seguro que luego va a ser cambiado por Leica Recuerden que siempre los prototipos cambian un poco el nombre Solamente se mantiene el diseño Pero ahí las letritas seguro que van a cambiar y no va a decir Laser sino que va a decir Leica Recordemos que el nombre de este modelo sería Nougat Y en memoria RAM tendría 12 GB más 3 GB de memoria virtual Con la versión de Android que vendría sería Android 13 Y también vendría con MIUI 14 Este teléfono vendría estrenando MIUI 14 de fábrica Y esas características recordemos que estamos sacando de la fotografía que se tomó a una pantalla Con un teléfono que Xiaomi aún no ha presentado pero que tiene características de un tope de gama Entonces los teléfonos de Xiaomi que tienen estas características por lo general son su gama alta En la serie Xiaomi 11, Xiaomi 12 y en este caso sería el Xiaomi 13 Que ya sabemos su diseño también chicos Ahí está pasando nuevamente esta imagen para que puedan ver Este sería el diseño final del Xiaomi 13 Pero no solamente sabemos su nombre en clave que sería Nougat Ni tampoco que tendría 12 GB de memoria RAM solamente Ni que vendría con Android 13 ni MIUI 14 Sino que también sabemos que procesador estaría utilizando este nuevo dispositivo de Xiaomi Recordemos que el Xiaomi 12 estrenó el Snapdragon 8 Generación 1 Un procesador que desafortunadamente no fue muy bueno Ya que fue creado por Samsung Una marca que no crea procesadores buenos Recordemos solamente la fama que tienen los Exynos Pero este nuevo procesador sería un salto Y no vendría con el Snapdragon 8 Generación 1 más Sino que vendría con el Snapdragon 8 Generación 2 Sería un buen salto y me imagino que ya no tendría estos problemas de calentamiento Ya que con el Xiaomi 12 normal El de tamaño compacto Cuando tú empiezas a jugar Ese teléfono sí que calienta En comparación del Xiaomi 12 Pro Ese teléfono sí sabe regular mejor su temperatura Pero este nuevo procesador Snapdragon 8 Generación 1 Que por lo general Qualcomm suele presentarlo en noviembre o octubre Este procesador parece que se va a retrasar un poquito Para que estrene este procesador en el nuevo Xiaomi 13 Y por estos datos podemos pensar que el Xiaomi 13 ya está a la vuelta de la esquina Pero déjame aquí en los comentarios ¿Te gusta este diseño del Xiaomi 13? Personalmente no me gusta mucho Parece un poco tosco Quizás veamos este modelo en el Xiaomi 13 Ultra De todas maneras es un diseño un poco más robusto Me imagino que va a venir con una batería de 4800 o 5000 mAh Y esas son las filtraciones que tenemos hasta ahora Déjame aquí abajo en los comentarios Si te gustan videos de filtraciones O solamente te gustan las noticias finales Te estoy leyendo y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Vala Bye Bye